Cerramos el año con más de 3 millones de abonados, entonces fue muy positivo, estamos en 13 países, estamos lanzando este mes en Argentina con Telefónica, en la nueva plataforma que están ofreciendo ellos con canales lineales, tenemos nuevos estrenos, aproximadamente 3 estrenos por mes de películas nuevas y también de las series, las series de Bebuzara y Yodak Bar que ya fueron un éxito en su lanzamiento en abril pasado y ahora este año tenemos 50 episodios más de cada una de las series. Con la nueva era de la televisión estamos conversando con todas las grandes plataformas que tienen interés lógicamente en lanzar canales lineales y nuestro contenido, nosotros ya lanzamos en Estados Unidos con Slim y cerramos un acuerdo con la gente de Olympusat que tiene su plataforma Bemox, y bueno, lógicamente estamos negociando y conversando con todas las demás plataformas de OTT que están muy interesadas y bueno, estamos conversando los acuerdos, ya estamos en breve, vamos a tener grandes novedades con relación a grandes empresas también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!